¿Qué es la creación de Bilbao Marine Energy Week? Este posicionamiento se ha visto reflejado en la puesta en marcha el pasado año de nuestro primer parque eólico marino, West of Davon Sands en el Reino Unido, y ya tenemos otras iniciativas también en aguas británicas y alemanas y francesas para los próximos años. Estamos destinando un gran esfuerzo económico, humano y de innovación para que esta tecnología alcance el nivel de competitividad requerido para que su participación en el mix de generación eléctrica pueda ir creciendo. Por ello, desde Iberdrola y más como empresa vasca, creemos firmemente que Bilbao Marine Energy Week 2015 es un fuello de gran valía para que se expongan y debatan la situación y los principales avances de las energías del mar. Desde Iberdrola esperamos aprender de lo que aquí se cuenta y aportar nuestra experiencia en este sector, que aunque breve, les aseguro que está siendo muy intensa. Esta segunda edición de la Bilbao Marine Energy Week mantiene dos jornadas de marcado carácter industrial, una sobre eólica offshore y la otra sobre energías oceánicas. Además, incluye como novedad el BIMEP Day, una jornada dedicada a presentar las últimas novedades en proyectos de investigación en energías renovables marinas. El sector de las energías marinas, tanto la energía de las olas como la eólica marina, es un sector estratégico para el gobierno vasco, tanto desde el punto de vista energético, por su potencialidad, como desde el punto de vista tecnológico-industrial. El Euskadi cuenta con un número muy importante de empresas que trabajan en el sector de la energía y en el sector marítimo y el desarrollo de este nuevo sector les abre una serie de oportunidades. Y en ese sentido, desde el gobierno se están organizando diferentes eventos, bien a nivel de ferias, exposiciones, congresos, como es la Bilbao Marine Energy Week, que es una oportunidad para ellas para ponerles a nivel mundial y ponerse en contacto con los principales promotores de proyectos de energías renovables marinas. BIMEP Day es el día reservado para que las comunidades académicas y científico-tecnológicas presenten los últimos proyectos que se están llevando a cabo en el ámbito de la energía eólica flotante, energía de las olas y energía de las corrientes. Quiere ser un punto de encuentro para conocer y dar a conocer los desarrollos que se están llevando a cabo y se pueda buscar sinergias y proyectos en común que permitan un avance más rápido hacia la industrialización de estas tecnologías. Horten, Bilbao Marine Energy Weeken bigarren edizioa antolatzen dugu, Zinabal, Euroficien, Untzigintza eta Arrantza Asokekin batera. Euskadik beti danik izan du itxas industriarekin harremal estua eta mendik aurrera ere itxas energia berriarekin harremal handitzea eta zendotzea espero dugu Bilbao Marine Energy Weeken bitartez. Hemen itxadoten zaitut Bilbao Exhibizion Centeren. Hemen itxadoten zaitut Bilbao Exhibizion Centeren. Gracias por ver el video